A tres meses de su muerte, por fin se detuvo a quienes causaron el hecho a Noé Hernández, dos personas de aquel hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2012, que terminó con su muerte el 16 de enero. Diego Medina y Gregorio Pérez son los responsables de haber agredido a este medallista Noel Hernández. El 30 de diciembre del 12, este hombre, medalla de plata en Sidney 2000 y funcionario del deporte del Comité del PRI en el Estado de México, resultó herido de gravedad después de que un comando armado entró al bar donde se encontraba. El saldo de la agresión fue dos muertos y dos lesionados, entre ellos el ex marchista que recibió un balazo en la cabeza. ¿Se acuerdan cómo lo vimos salir con un parche en el ojo porque los médicos dijeron que definitivamente no habían podido salvárselo? Y al poco tiempo, y nos preguntábamos nosotros con insistencia, bueno, ¿por qué lo dieron de alta si no les duró tiempo en que se agravó su condición y falleció? Pues porque ya no había nada que hacer. La bala estaba alojada y no había nada que hacer. Confiando en la buena suerte y en que ésta quedara enquistada totalmente, que eso hace que no se desplace más, lo dieron de alta. Pero creo que aquí faltó la buena suerte por un lado y la orientación médica, el cuidado después de que sale del hospital, el no estar en ese movimiento continuo de la vida común y corriente, sale a un medio, sale a otro, declara, dice, torna, menga, tres días y fallece. Si lo vimos salir, lo vimos entrevistado, oímos su voz y pues tenía muchas ilusiones él, por eso nadie se explicó en el momento en que reportaron su fallecimiento, no lo creíamos. No, porque lo vimos bien con la pérdida de un ojo consciente de esto, limitado, pero racionalmente y platicando se escuchaba un hombre bien, en buen estado, sí, pero aquel desplazamiento de la bala pudo ser lo que provocó la diferencia entre estar en los medios y ya no estar en medio. Nosotras víctimas de esa amenaza que sienten ahora todos los lugares de este tipo, de rango muy elevado, de humildez, de todas maneras, quién sabe qué problemas tengan, qué extorsiones sufran, qué amenazas, que termina en una balacera y pues aquí parece que hubo un pleito, aquí sí parece que hubo discusión, se enfrentaron con ellos, pero los dos sujetos culpables, hay un tercero que es buscado, andaban armados y es que se dedicaban a eso, a asaltar camiones o algo así. Uh, bueno, ya es otra cosa y coincidió con que estaban en el mismo lugar, pero lo que lo que dices es que lo mismo da una cantinilla por ahí, furris, que un lugar de alto nivel económico, sí, es exactamente lo mismo y es que son lugares que se prestan mucho para el tráfico de droga, el narcomenudeo, son lugares que se prestan para explotarlos en una cuota que tienen que pagar o bien son puntos de reunión tipo público para cerrar negocios, para compartir o para extorsionar y en eso se han convertido los bares y restaurantes y cantinas, pero no sabes en qué momento vas a estar rodeado de maleantes, porque aparte de los que entran, pues está el mismo personal de seguridad del lugar que si ya tiene un antecedente de amenaza, va a reforzar su seguridad con hombres, con elementos, con cámaras, con lo que sea, pero no puedes tampoco pasar por el arco, el detector, a toda tu clientela en una cantinilla y furris, ¿verdad? Ahí se vende y a veces hasta por no querer vender, te matan, sí, 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 entonces hay que alejarnos de esos sitios, pues es lo que muchos jóvenes han hecho, que son como llegar a una tienda en un mercado, porque si no son ellos, sí quienes concurren a ellos, los que te pueden facilitar esto o lo otro, bajita la mano. Es entrar al túnel de la ruleta rusa, porque no sabes en qué momento te va a tocar, y muchos jóvenes prefieren marcar un día a la semana, reunirse en casas, ya saben que se pueden quedar hasta dormir ahí, en lugar de asistir a estos lugares, hay miedo. Pero son cientos estos lugares, entonces este tipo de atentados, pues afectan a una fracción muy pequeña de ellas, y la gente sigue yendo a los mismos, atiborrando los días, los fines de semana y demás. Para mucha gente es el único escape. Pues sí. Es la única diversión y la única oportunidad, como pertenecer a un club, desgraciadamente. Pero esa connotación viene teniendo. La tensión va en aumento en Venezuela. Hay acusaciones de que Maduro es responsable de muertes registradas durante las protestas. Es más, Capriles ya se queja de que teme por su seguridad, ya que algunos de sus lugares fueron asediados por la noche. Cualquier cosa que me pase, hago responsable a Nicolás Maduro, escribió Capriles en Twitter. A ver, caray, vamos a ver hasta dónde da este asunto. Alguien recordaba a Capriles, comparándolo con López Obrador. Pero hay una distancia muy grande entre ambos hechos y sin embargo, sí, un derrotado que no reconoce a pesar de haber comprometido su honestidad para aceptarlo. Capriles, hay una pequeña diferencia. Capriles tiene todo el apoyo de Washington. Así es. Y de los derechistas en su país, que suman muchísimos. Bueno, de veras que nunca habíamos visto una lucha tan pareja electoral. Tan, 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 casi es un empate técnico. Sí. Los médicos cubanos que trabajan en Venezuela no han resultado heridos en incidentes de violencia, informa el ministro de Salud Pública de Cuba. Los médicos cubanos siguen cumpliendo con su deber. Es que en Venezuela, a raíz de la amistad entre Chávez y los Castro, trabajan unos 40 mil médicos y otros profesionales de salud. 40 mil. Acuérdense de las campañas médicas que Cuba trataba de exportar a todos los países donde pudiera tener injerencia, incluso en Estados Unidos, donde le rechazaron la oferta. Sí, cuando fue lo del fenómeno Katrina, que Cuba se ofreció a mandar a sus médicos y se negaron. Y los cubanos siempre se han distinguido por su medicina preventiva. Y bueno, también avances ya en otro tipo de enfermedades como cáncer y mal del pinto. Bueno, y diferentes… Males neurológicos. Males neurológicos. Y aquí en México, pues también frecuentemente vienen a hacer campañas o a dar estudios superiores para especializar a los médicos de nuestro país. Después de la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela ha sido en la última década un aliado estratégico de Cuba, a la que le vende hasta ahora unos 100 mil barriles de petróleo diarios. En cambio, la Habana apoya con equipos médicos y educativos las misiones del gobierno venezolano. Mientras tenga petróleo, es valioso para todo el mundo, hasta para sus enemigos, como Estados Unidos, digamos, si lo son ahora que Maduro toma el timón. Pero es que el que tiene petróleo en este momento está dando seguridad de que antes de que se agote y entremos en una crisis mundial, puedan seguir surtiendo.